¿Qué es el lago de Pátzcuaro? Este supuesto éxito se dio tras una confrontación en Pátzcuaro donde personal policial fue agredido resultando tres agentes heridos por disparos. Las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil en el Hongarico y áreas vecinas permitieron inicialmente localizar cuatro armas de fuego en una brecha. En reconocimientos posteriores se detectaron vehículos de marcas de por lo menos cinco marcas conocidas. Estos automóviles tras ser verificados en la base de datos del C-5 fueron confirmados como robados. Los objetos recuperados fueron entregados a las autoridades para continuar con investigaciones pertinentes. Además, se ha intensificado la seguridad en la región para capturar a estos implicados en los delitos mencionados. Pues fíjense, esto tras una agresión en Pátzcuaro, al parecer detrás de ello, cartel Jalisco Nueva Generación. Pero hay que dejar de lado que también hay caballeros templarios en la zona, así que al pendiente de cualquier asunto que esté relacionado con lo sucedido en Pátzcuaro y en el Hongarico.